¡Qué bueno saber que hay jóvenes interesados! ¡Cuidados! Esperamos tener un grupo así bien... Mixto. ¡Claro! De todo tipo de personas, con todo tipo de gustos. Nos vamos en el viaje el viernes 30, sábado 1 y domingo 2 de mayo. Nos vamos a hospedar en las cabañas de la ANAM. Vamos a hacer un programa de eso y vamos a venir a divulgar para que la gente conozca un poquito a aquellos que no pudieron ir, pues conozcan más de ellos. Pero una vez ahí... Estaría bueno, traes videos, así, grabaciones. Sí, con permiso. Tenemos otra llamada. A ver. Hola. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablo y de dónde? Yo creo que yo sé ya quién es. De Pacora. ¡Ay! Ya te reconozco. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, a gusto. Siempre a gusto. Usted sabe, ¿no? Con la belleza en la televisión, ustedes, hay que estar a gusto. Gracias, Luis. A ver... Y con los simpáticos amigos también. Dándanos tu comentario. O sea, no sé si querías participar por los boletos, Luis. Correcto, afirmativo. La pregunta para responder era Roba Morena. Ok. Turacoiba, ¿no? Perfecto. Lo del nombre del amigo, sí, ¿no? Porque en la mayoría, Chefibe, ¿no? Chefibe. Se llama Cayo Mena. Cayo. Una pregunta para el amigo. ¿Ese nombre, Roba Morena? Roba. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ok. Mi nombre es Robert. Enchombiao, en el Caribe, Roba. Es Roba. Y Morena porque es lo que representa, lo que más representa la cultura latina. Entonces, Roba Morena. Me parece bien. Bueno, ahí está. Excelente. Luis, tienes dos boletos, ¿ok? Para pasar a buscar acá, te los dejaría, pero ya casi no voy por allá. Dicen en producción que también tráficas blancas. Roba Morena. Oye. Eso fue un francés, me imagino. Sí, sí, no lo dudé. Ahí está, ahí está tú, ahí están tus boletos. Oye, corté este mal, voy a pegarlo con tape. Bueno, bueno, entonces una vez, una vez, una vez, ¿qué pasó? Una vez allá, Magdalena, una vez allá, las personas que ganan, ¿ustedes le van a hacer tours? Sí, ¿qué van a hacer allá una vez las personas que ganan? Bueno, la agenda es una agenda completa como si fuéramos a trabajar, este, un recibimiento por parte de los guardaparques de la NAM. Vamos a ir al Centro de Visitantes, vamos a ir al Miradora, donde se ve una vista impresionante de Coiba. Vamos a ir a Granito de Oro, hacer snorkeling. Ah, qué bueno. Vamos a ir al Penal. Historia Panameña. Sí, Historia Panameña. Hay algunos cuentos bien chéveres que nos van a hacer, pues, la policía ecológica que nos va a atender allá. Y la parte de Granito de Oro, que es súper chévere, vamos a ir a hacer snorkeling. Ojalá vayamos por atrás donde hay tiburones white-tip y tortugas. Ah, ¿sí? Sí, 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 qué bueno. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días van a matar por ahora? Vamos tres días, nos estamos yendo el viernes 30, sábado 1 y domingo 2 de mayo. Vamos a filmar todo esto, la travesía, desde que salimos de las oficinas de Mar Viva, hasta que, bueno, todo. Todo con chistas y todo el looper. Qué bueno. Tenemos otra llamada, a ver. A ver, aló. Ah, ya no. Esto es extraterrestre. Perfecto, nosotros vamos a invitar, nuevamente, rapidito, vamos a decir cómo se hace y cómo es la mecánica. Para que esté todo el mundo clarito, clarito. Igualmente, rovinamos. Gánate un tripacoy, vas un fin de semana para ti y un acompañante. Con la gente de Mar Viva, con la gente de Roa Morena, el apoyo de la gente de la NAM. Lo único que tienes que hacer para dejarlo simple, facilito, para ti, rico, www.robamorena.com. Excelente, bueno, muchísimas gracias, chicos. ¿A cuántas preguntas son? Tenemos, ambientales son siete. Ajá. Hay dos preguntas más de monitoreo y de, y bueno, los datos generales de la gente pasada de la ocupación. Claro, claro. Es que es muy interesante lo que dijo Maylané delante. Es muy interesante esto lo que está, mira, gente de 15, 20, 30, 40, desde los 12 años hasta los 65 años, pero rantan de gente. No tienen que ser mayores de edad. Es una pregunta importante. No, dijo que de todas las edades, ¿no? Ok, no, han concursado. Ah, pero mira, la verdad, la verdad, tiene que ser mayor de edad para, por lo menos para concursar. Claro, pero si es menor o no, ya tienes que hablarlo con ella. Si de pronto es menor y puede llevar a alguien, va con la mamá o con el papá. Me imagino que se puede comprobar que es la mamá. Bueno, aprovechando, una persona sí, pero bebés no. Una persona, para vos, no puede ser con el bebé de 10 meses. No, no, no. No, pero de pronto un niño de 15 años va con la madre. No hay un par de años mínimos. Coiba es un lugar bien exuberante. Claro. Estás a dos horas y media de tierra firme, así que... Para eso. Bueno, hagamos algo. Para más información, un teléfono para poder contactarlos. A ver. No, ahí en Robamorena, un teléfono también lo damos, como quieran. Eh... Sí, hay preguntas que prefieren hacer en directo. Ahí está todo, realmente. ¿El email? ¿Sí? Bueno, el mismo email. El mismo email en robamorena.com. Es que ahí está todo. Ahí está toda la información. Ahí han hecho todas las preguntas. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, voy a animarme y voy a participar yo también. Para toda esa información, entonces, nos vamos a un cambio comercial, amigos. No cambien de canal, que pronto estaremos de vuelta. Estamos a gusto, a gusto. Qué rico. Oye, yo mato de... No cambien de canal, que 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 no cambien de canal.